qué tal amantes del conocimiento estamos en la tercera parte de este mini curso de cómo crear una aplicación en api builder de dibujo y en esta parte vamos a hacer la funcionalidad del tamaño de las líneas y de limpiar guardar y cargar listo nos dirigimos a bloques esos son los bloques que ya tenemos asignados y vamos a empezar con el botón limpiar vamos a empezar con el botón limpiar y listo lo que vamos a hacer es ir a la propiedad es buscar el botón entonces acá tenemos el botón borrar todo y le vamos a dar que cuando se dé clic en el botón ejecute la acción vamos a ponerlo a este lado y vamos a llamar a lienzo con este llamar lienzo limpiar acá ya nos estaría ejecutando la acción pero cuando ejecutemos guardar y queramos borrar todo no nos va a borrar porque ya no nos deja limpiar lo que se guardó entonces para organizar eso lo que vamos a hacer es ir a lienzo si quieren hacer las pruebas para que vean de que le estoy hablando vamos a lienzo y vamos a buscar fondo de color fondo de color fondo de color y vamos a agregarle un texto y lo vamos a poner vacío para que nos agregue algo vacío cuando le demos clic en el botón listo ya está la acción del botón limpiar todo ya si vamos a la aplicación vamos a la aplicación y hacemos una prueba entonces ahí rayamos rayamos más si vamos limpiar todo como pudieron observar ya nos limpió todo el lienzo listo bueno ya una vez hecho este vamos a hacer lo que es las líneas para ir mirando pintando de colores de diferentes líneas y utilizando el botón programa y primero este botón para que no se me llenara el lienzo de muchas rayas para poder demostrar cada parte listo vamos a bloque de nuevo y vamos a ir a los botones de líneas entonces todo se utiliza acá cuando se le dé que el botón va a ejecutar la acción que la vamos a pregreso vamos a ir al lienzo vamos a ir al lienzo a sus propiedades y vamos a buscar la de color turquesa poner lienzo ancho de línea ponemos este lo pegamos y lo que vamos a hacer es agregar por matemáticas subimos y agregamos para poner números no texto vacío sino número vamos a ponerle número y ya esta parte es muy sencilla porque vamos a poner que el botón 1 la línea 1 el grosor que va a tener va a ser de tamaño de 2 y vamos a lo que vamos a hacer voy a repetir el proceso y luego lo hacemos más rápido bueno repito vamos a la línea 2 que cuando le demos clic al botón ejecute vamos al lienzo buscamos las propiedades ancho de línea entonces poner poner lienzo 1 ancho de línea como y acá en matemáticas y buscamos para asignar un número y se lo pegamos pongamos que la línea 2 el tamaño de línea 2 va a ser de 4 lo vamos a poner 4 6 8 10 listo para agilizar acá lo que vamos a hacer es que vamos a dar control c control v cambiamos acá el botón que sería el botón 3 y acá cambiaríamos a 6 pegamos de nuevo 6 control c control v ponemos línea 4 vamos a poner esta de 8 y control c control c control v línea número 5 que sería el último botón que asignamos y esta va a tener un tamaño de 10 entonces volvemos a la aplicación y ahora vamos a ver qué tal funciona primero vamos a poner el color negro y vemos que nos está haciendo las rayitas delgaditas vamos a poner 1 2 3 4 5 como pueden observar ahí los tamaños estoy en tamaño 5 vamos a poner azul rojo rosa verde amarillo gris blanco vamos a borrar parte de todo lo que hemos hecho que para esto se asignó el blanco como ahorita les había dicho el blanco solamente lo puse con el propósito de que si tenemos algún dibujo poderlo borrar el limpiamos el lienzo y por ejemplo les va a mostrar si estoy haciendo digamos un dibujo haciendo un dibujito y le voy a hacer el ojito pa se me hizo la línea llamada me tocaría borrar todo el lienzo entonces no para eso se asignó el color blanco que se pueda borrar que se pueda borrar esa línea ya ustedes lo hacen yo lo hago así rapidito para que el tutorial no sea muy largo y listo como pueden observar ahí ya para eso sirve el blanco y los colores todos sirven y por ejemplo si quiero ponerlos más delgaditos les voy les voy bajando y así me van quedando más delgadito bueno vamos a borrar y vamos a hacer la función de los últimos dos botones que nos falta que sería la función cargar y guardar que sería estos últimos dos botones y ya nos quedaría nuestra aplicación lista una aplicación básica de dibujo listo vamos a bloques y vamos a hacerlo por acá abajito bueno vamos a empezar con el botón de guardar para el botón de guardar hacemos lo que hemos hecho anteriormente buscamos acá en sus propiedades de botón le damos que cuando le ejecute la acción vamos a ponerle el lienzo vamos a bajar y le ponemos y poner lienzo imagen de fondo como se lo ponemos y ya vamos a utilizar las propiedades del timidv que es el alma el gestor de almacenamiento que vamos a utilizar le damos clic y lo que la propiedad que vamos a poner es obtener valor que sería digo digo a no perdón perdón agregamos el botón y vamos a guardar vamos a utilizar la propiedad de timidv que es el gestor de almacenamiento que vamos a utilizar damos clic y le vamos a dar guardar valor esa va a ser la llamada que va a hacer acá vamos a agregarle lo que es un texto vacío vamos a agregarle un texto vacío y le vamos a asignar nombre yo le voy a poner dibujo dibujo y luego vamos a ir al lienzo vamos a ir al lienzo y buscamos la propiedad llamar lienzo guardar como para que nos guarde el archivo lo que vamos a hacer es que vamos a ir de nuevo a texto agregamos un texto vacío y le vamos a poner el nombre este nombre es muy importante porque así es como se va a guardar el archivo entonces vamos a poner dibujo dibujo punto png extensión en la que queremos guardar nuestro dibujo es muy importante poner esto porque si no no nos va a funcionar listo ya este sería todo lo el botón de guardar ahora vamos a hacer el botón de cargar entonces vamos a botón cargar cuando le demos que la botón que ejecute la acción que ahora le vamos a asignar que es que el lienzo el lienzo poner lienzo imagen de fondo y vamos a ir vamos a hacer una llamada de la base de datos o del almacenamiento que en ese momento sería el timidv y le vamos a poner obtener valores le vamos a poner esta se la pegamos entonces va a hacer el llamado de la base de datos y va a poner en el lienzo de fondo lo que le está haciendo el llamado entonces acá es muy importante poner espere para no tener errores voy a poner todo el minúscula apretó el minúscula lo que voy a hacer es que voy a poner otro texto vacío se lo asignó a la etiqueta y le voy a poner dibujo voy a poner dibujo que sea etiqueta dibujo etiqueta dibujo y el nombre del archivo va a ser dibujo punto png y valor de la etiqueta no existente lo voy a dejar vacío acá ya como tenemos nuestra aplicación estaría 100% funcional entonces lo que vamos a hacer es hacer pruebas vamos a hacer de la prueba entonces lo primero que vamos a hacer es ir de nuevo a la aplicación y mirar que todo esté funcionando correctamente entonces vamos a la aplicación vamos a escribir varios tamaños está funcionando perfectamente con los colores vamos a ir variando de colores de tamaño para que puedan observar que la aplicación funciona perfectamente vamos a darle limpiar lienzo vamos a poner esto acá vamos a pintar vamos a pintar la pantalla vamos a poner el color blanco y vamos a borrar listo ahí podemos ver ya si quieren agregar más tamaño de línea lo pueden hacer de forma fácil ya les he explicado y es si quieren agregar más colores lo pueden hacer pero vean lo que les había dicho en el tamaño de los botones vean como se me ven los botones acá se ven muy ordenados se me caben en la pantalla perfectamente muy muy agradable la aplicación fácil de usar fácil de crear bueno vamos a seguir haciendo pruebas entonces vamos a hacer un dibujito vamos a hacer unas rayitas vamos a bajar el tamaño y vamos a darle guardar cuando le damos guardar si le limpio el lienzo y lo voy a cargar bueno me sale un error vamos a ver qué es lo que nos pasó muy bueno que nos sucedió esto vamos a ver timide b fondo bueno el error el error ah bueno ya encontré el error acá en cargar puse color de fondo y es imagen de fondo entonces acá lo que hacemos es cambiarla acá un pequeño errorcito que tuve y listo vamos de nuevo a hacer la prueba en el celular entonces tenemos nuestra aplicación vamos a hacer de nuevo un dibujito vamos a hacer un rayitas vamos a subir el tamaño del lienzo vamos a ponerlo acá en la mitad gris y listo vamos a darle guardar ahí ya guardé si le doy limpiar y le doy cargar me trae el dibujo anterior entonces si vamos a los archivos vamos a los archivos a mis files pueden ver que tengo ahí mi dibujo guardado pero solamente me guarda uno si vengo acá de nuevo borro y digamos voy a voy a escribir suscríbete y guardo si limpio y cargo me carga esta podemos ver que funciona perfectamente nuestra aplicación y listo amigos espero que les haya gustado esta aplicación este mini curso de cómo crear una aplicación sencilla de cómo crear una aplicación cita para dibujar de forma rápida y fácil ya saben que todos los archivos los va a dejar abajo en la descripción tanto él el archivo ejecutable el apk para que ustedes lo instalen y la utilicen como el archivo para que usted lo descarguen y editen el proyecto todo eso se los dejaré en la descripción igual que muchos vídeos de apiwilder y en estas últimas semanas vamos a estar montando varios tutoriales y varios cursitos de cómo hacer aplicaciones como esta que acabamos de hacer de forma fácil bueno amantes del conocimiento sin nada más que decir suscríbase y dale like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.